Bueno chavales estamos en un nuevo vídeo de Fortnite y hoy estamos jugando 50 contra 50 A ver que tal nos sale Vale, se nos cierra en soto solitario Eh, ¿por qué he dicho soto solitario? What the fuck No sé ni por qué lo he dicho Que... ratuja Luteo antes que él Luteo solo el piso de arriba y yo todo lo demás Vale, ahí te quedas Venga, corre Madre mía Mampio el revolver Y las balas y las balas Casi 200 balas, tío Madre mía, cómo me pica la garganta 47 Mejor voy yéndose a soto solitario, tú ¿Por qué digo soto solitario, tío? Apolvorí en polvoriento Joder, qué manía de soto solitario, eh Vale, yo mejor me voy Paso de estar iluteando para que luego me pille la tormenta A ver si me pille algún drop de camino No, tío, somos 47 y ellos 41 Tiene que ser al revés Vale, corre madre mía, qué lento, eh Corre forest Eso es algo morado Es una táctica común, creo Pistola Ah, no, pues un maldito revolver Pistola Bueno, es lo mismo Madre mía, somos siete más, tío Que pobre estamos, eh No encontramos a nadie Tío, que empiece a llegar gente Madre mía Por arriba Por arriba Yo rodeo por aquí Para donde los enemigos Mejor voy en trampa de saldo Y para construir ya que no tengo casi material Vale, me voy a quedar aquí con este Ahí va Tío, que empiece a hacer No sé que estaba haciendo Lo siento si estaba callado Pero Paso de robos, Leldro Ah, si se están matando por aquí Madre mía, si somos 20 más Y yo sin kills, madre mía Si ganamos, subo la partida Aunque no tengo kills Me da igual Hola Todos para el suelo Muerto Por el aire Madre mía, me he cargado ahí A 12 ríos No, 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 no No, no, no 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 Madre mía Que mangos Mejor me voy a la trampa de salto Me voy a por ellos Otro más, venga Madre mía, venga, recarga, recarga Otra trampa de salto, venga Más loot Me voy a quedar el fusil de caza Me apetece Ahí antes con el fusil de caza Todos han seguido Me da pena dejar ahí el sniper Pero, pero Antes no tenía material Y mira ahora, chaval Se está peleando aquí Ya vengo, ya vengo Ya voy Ya vengo, tío Me voy a quedar el fusil de caza Y ya vengo Me voy a quedar el fusil de caza Y ya vengo Me voy a quedar el fusil de caza Bueno, lo que me ha fallado Es lo de la escalera Esos mueren o en la tormenta Porque yo los disparo Vamos Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Darle like Comparte Suscríbete Y hasta la próxima Adiós